Muy bien, queridos estudiantes, vamos a la pregunta número 7. Excelente. Muy bien, en este caso es necesario hacer un trazo auxiliar. Muy bien, ¿qué significa? Vamos a prolongar este lado de aquí. Ya. Vamos con algunos detalles, mis queridos estudiantes. Si tú te das cuenta, este ángulo lo puedes encontrar. El valor es 20. ¿Por qué? Porque ambos deben sumar 180 grados. Ahora, si aquí tú tienes que esto vale 90, ¿correcto? Estamos diciendo que acá hay un cuadradito que vale 90. Automáticamente este ángulo de aquí estamos hallando que vale 70. Y si te das cuenta, ese ángulo 70 también tiene el mismo valor aquí que también vale 70. ¿Ya lo viste? Clarines. Ya. Y aquí ocurre algo interesante, interesting. A ver, mira, este, aquí se forma un cuadradito, entonces esos dos valores valen 90 grados. Entonces yo puedo plantear una ecuacuación aquí, bebe. Fíjate. 70 más teta es igual a 90, clarines. Entonces, teta va a ser igual a 90 menos 70, obteniendo que teta valdría 20 grados. Y esa es la respuesta a esta pregunta. ¡Facilísimo, verdad! ¡Facilísimo, verdad! ¡Facilísimo, verdad! ¡Facilísimo, verdad!